El Ministerio de Salud confirmó que un paciente de Curicó es el primero con la cepa británica del COVID-19 en el Maule, una que tiene una mayor carga de contagiosidad, pero no de letalidad. La persona que salió positiva está en muy buen estado de salud, no ha tenido mayores sintomatologías y ha realizado su aislamiento de manera muy estricta, de manera preventiva, incluso en un hospital. La Autoridad Sanitaria igualmente realiza un seguimiento permanente a los contactos directos de este paciente, el cual llegó al país en un vuelo proveniente de Europa el pasado 22 de diciembre, el mismo donde se detectó el primer caso de una mujer de Panguipulli. Todos los contactos estrictos han mantenido un total aislamiento, ha habido mucha cooperación por parte de todos sus contactos estrictos. Los familiares incluso tienen dos PCRs, han salido negativos y el día de hoy nuevamente se le está tomando un PCR a la familia y a todos sus contactos estrictos que también son sociales. Todos han realizado el aislamiento y están en continua vigilancia. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que un ciudadano italiano también dio positivo a la cepa británica. Actualmente, éste se encuentra internado en el Hospital de Constitución sin mayores complicaciones. El Minsal activó un plan de contingencia. La mayoría de los viajeros que viajan en este momento son personas chilenas. De los casos positivos, la mayoría también son chilenos y es por eso que hemos reforzado una estrategia que todos los chilenos que ingresen a nuestro país deben tener una PCR negativa. Pero eso no es todo. Quienes salgan o ingresen al país por la única frontera aérea abierta tendrán que cumplir con una serie de requisitos sanitarios. Todas las personas que ingresen a Chile hoy día, sea extranjeros, sea chilenos, deben hacer una cuarentena de 10 días. Al séptimo día pueden salir de la cuarentena siempre y cuando tengan un PCR negativo y todos, absolutamente todos, quedan bajo un plan de seguimiento donde tienen que reportar su sintomatología diaria. Al tratarse la cepa británica de una variante del coronavirus tradicional, la estrategia de testeo tras habilidad de aislamiento será reforzada. Con respecto a estas personas, en relación se está fortaleciendo también con los laboratorios para identificar a aquellas personas que pueden hacer la secuenciación y obviamente esta persona hoy día se encuentra hospitalizada, se va a hacer sus contactos estrechos aislados, se va a hacer un seguimiento efectivo y aquellas personas que no están realizando un aislamiento efectivo, los contactos estrechos la van a hacer en residencias sanitarias. Se trata de una situación que preocupa, dado que mientras el país comenzó a recibir las primeras dosis de la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech, por otro lado surgieron contagios de la variante británica del COVID-19, una que ya está golpeando a pacientes maulinos que llegaron desde el exterior.